Otros temas, la situación de violencia inicia con episodios graves, particularmente en la zona de La Jabajío, que ha sido el epicentro de esta situación que hemos venido reportándole aquí día con día, desde poco después de las elecciones, la cantidad de víctimas mortales que ha habido en esos municipios, desde Los Apaseos hasta Pénjamo, digamos la zona de La Jabajío, Lerma también, pues es brutal. Luis García está en la línea telefónica para decirnos qué pasó el día de hoy allá en Celaya y en el municipio de Saradaño. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes a ti, doctor del auditorio. Así es como tú lo comentas, hoy será un... no se sabe bien, Arnoldo, si fue un enfrentamiento o fue un ataque a los ocupantes de un domicilio en la colonia Monteblanco, aquí en Celaya, la mañana de hoy, oí que arrojó dos hombres muertos, una mujer también fallecida, y otro hombre más lesionado, Arnoldo. ¿Tres personas muertas? Tres personas muertas, tres personas muertas, perdón, y una más lesionada, Arnoldo, en este ataque. Pero la mecánica no se conoce, Luis. Todavía no tenemos información respecto a Arnoldo Oficial. Fue en la colonia Ejidal, entre los límites de la colonia Monteblanco o Arnoldo, la mañana de este lunes. ¿Ya una comunidad casi rural, en las orillas de Celaya? No, 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 es cabecera municipal todavía, Arnoldo. De hecho, esta colonia está a espaldas, donde está el cerezo, aquí en el municipio de Celaya. Donde se supone que hay vigilancia, ¿no? Pues sí, se supone, Arnoldo, pero fue... Sí está... son unas cuadras más, son dos colonias más, pero sí está cerca del penal, aquí en el municipio de Celaya. ¿Y ninguna reacción hasta este momento, ni información más? No, 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 todavía no da información al respecto de la subprocuraduría, lo que sí es un hecho que arrojó a las tres personas muertas y una más lesionada. Correcto, Luis. ¿Algo más que haya ocurrido? Sí, nada más para comentar, Arnoldo, fíjate que hoy un joven de 23 años denunció un presunto abuso policíaco por parte de elementos de la policía municipal, quien dice que el sábado, el viernes en la madrugada para amanecer sábado, lo golpearon, lo desnudaron a Arnoldo, le robaron todas sus pertenencias, y pues lo golpearon, está bastante golpeado el joven. ¿Policías municipales de Celaya? Policías municipales de aquí de Celaya, sí es, Arnoldo. Estel ya puso su denuncia ante el Ministerio Público, también su queja o su denuncia en asuntos internos de la Secretaría de Seguridad de aquí de Celaya, Arnoldo, pero ninguna autoridad municipal ha querido hablar al respecto, le preguntábamos al presidente municipal Ramón Lemos, y dice que él no tiene conocimiento, que sus jefes policíacos no le han informado nada. Bueno, y hay mando único en Celaya, prácticamente hay un secretario de Seguridad que es elemento de las fuerzas, las policías no... Y el director también. También el director, la policía no mejora. Correcto, Luis, gracias por el reporte. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.